El domingo próximo acá se realiza la final nacional indoor, o sea, bajo techo. En un tipo de competencia que no se desarrolla desde el 2019, por los temas de la pandemia. Este año, como ha mermado un poco el coronavirus, la Dirección Departamental de Salud nos autorizó a realizar un torneo respetando el protocolo de uso de barbijo, el control de temperatura y todas esas otras cosas. Entonces, la federación nos dio la posibilidad de realizar la final nacional en un solo torneo. Acá se van a definir los campeones nacionales el domingo que viene. Y, bueno, porque no se habían hecho desde hace mucho los torneos y porque se definen los campeones nacionales, hay una participación bastante nutrida. ¿Más o menos cuántas personas? Exactamente 60, cuando lo normal en estos torneos son 35, 40 arqueros. De hecho, ya estamos avisando de que no aceptamos más inscripciones porque el espacio que tenemos y las contenciones que tenemos que están allí no dan para que venga más gente a competir. ¿En qué modalidades se va a competir? En cuanto a tiro con arco, en todas las divisiones. O sea, el recurvado olímpico, el compuesto libre, que es el arco con poleas, con mira y todo lo demás, el longbow, que es el arco que usaba Robin Hood, el arco raso y arco recurvo instintivo. Son cinco modalidades divididas en categorías de juvenil, de senior y de master, que eso está determinado por las edades, según qué edad tenga, y femenino y masculino. ¿En qué se ha venido trabajando? ¿Vemos mucho despliegue ahí? Sí, nosotros con Freddy hacemos las contenciones, nos dedicamos a los blancos, a todo lo que es intendencia y bueno, con el amigo Freddy hacemos todo ese trabajo que tú estás viendo acá atrás. No va a haber público, ¿no? No va a haber público, no va a haber público, vienen únicamente los arqueros y bueno, los jueces y ese tipo de gente, ¿no? Bueno, y un poco para contar de qué estamos viendo ahí, la contención, cómo se prepara. Y bueno, las contenciones esas que tú estás viendo ahí son un invento medio hecho de nosotros, porque por las circunstancias, que han dado muchos resultados, a base de nylon, film, adentro, y después arriba llevan unos packs de cartón, que bueno, lo hacemos encolado y llevan todo un proceso, que tú lo verás ahí después. Cuéntame un poquito de flecheros de Senaqué, cómo están, también van a participar. Vamos a participar, sí, son varios, esperemos que todos estemos acordes de la situación y bueno. ¿Hay puntería, hay entrenamiento? Bueno, hay entrenamiento, puntería a veces hay, a veces está media escasa, pero no, con fuerza, con ganas. Para este torneo estamos recibiendo mucha colaboración y mucha ayuda, empezando por el CISA, que nos deja usar este ámbito para los torneos y para las prácticas. El municipio ha colaborado con nosotros, el grupo SCAU, General Artiga, de acá con la casa, van a venir cinco o seis chicos a colaborar con nosotros para el manejo de la gente, porque como hay que controlar barbijo, temperatura, alcohol en gel, nosotros no podemos estar en todo, somos pocos para todo eso. Entonces, ellos van a colaborar en eso. Les vamos a dar al mediodía un tento en pie a los arqueros, porque como acá no tenemos servicios de cantina para darles al mediodía, entonces vamos a recibir de una de las chacinerías grandes de acá del pueblo una colaboración para darles a los arqueros que vengan. Rosas, hermano, nos auxilia todo el año con cartones, que es toda una cuestión, porque no nos sirve cualquier cartón. Nosotros necesitamos cartón del bueno. Rosas, hermano, siempre nos está suministrando esos cartones. Y bueno, todo eso hace posible que nosotros presentemos un torneo que los restantes arqueros del país desean venir. Afortunadamente hemos tenido éxito, no digo suerte, porque la suerte es para los mediocres, pero hemos tenido éxito y han salido, los torneos anteriores nuestros han salido muy prolijitos, muy redonditos y les ha gustado mucho a los arqueros. Gracias por ver el video.